Hoy nos vamos a sentir todos unos auténticos italianos. Porque vamos a hacer calzone. Mamma mía, comencemos. Primero cernimos 571 gramos de harina de trigo y una pizca de bicarbonato casero y azul sobre un bowl. Ahora agregamos 6 gramos de levadura fresca, 17 gramos de sal y una cucharada de aceite de oliva. Batimos lentamente y vertemos poco a poco 400 mililitros de agua tibia. Una vez integrados los ingredientes, subimos la velocidad y seguimos batiendo por 10 minutos. Mientras tanto, déjame contarte que bicarbonato casero y azul ayuda a elevar la masa para que el calzone salga mucho más crocante. Puedes encontrar el carbonato casero y azul en nuestra tienda online y en supermercados a nivel nacional. Después arrancamos un pedazo de la masa y la estiramos. Si no se rompe fácilmente, quiere decir que ya está. Seguido echamos un poco de harina en un bowl, colocamos la masa, tapamos el bowl con papel film y dejamos reposar por una hora. Para esto calentamos 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Agregamos media cebolla perla troceada y sofreímos hasta que esté transparente. Después agregamos 2 dientes de ajos troceados, 3 tomates troceados, una cucharada de orégano, media cucharada de romero y media cucharada de albahaca. Sazonamos con sal y pimienta al gusto y cocinamos hasta que el tomate esté deshecho. Luego añadimos 20 gramos de pasta de tomate, cocinamos por 10 minutos y dejamos enfriar. Después colocamos la salsa en la licuadora, echamos una pizca de bicarbonato casero sello azul, licuamos y reservamos la salsa. El bicarbonato de sodio nos sirve para regular la acidez del tomate. Ahora para el relleno rallamos 200 gramos de queso mozzarella. Y aparte picamos 200 gramos de jamón en cuadraditos. Y reservamos el queso y el jamón. Si te está gustando esta receta déjanos un like y no te olvides de suscribirte. Aquí, aquí, aquí abajo, aquí. Una vez que la masa haya reposado, espolvoreamos harina sobre el mesón, colocamos la masa, la cortamos en 4 partes iguales y les damos forma de bola. Luego estiramos la masa. Agregamos la salsa de pizza, el queso y el jamón. Cerramos la masa y hacemos un repulgado. Esto es sencillo. Estiramos el borde de la masa, doblamos, volvemos a estirar y seguimos doblando. A propósito déjanos en los comentarios que prefieres pizza o calzone. Ahora colocamos el calzone en una bandeja con aceite. Después en un recipiente mezclamos un huevo con una cucharada de agua. Y barnizamos el calzone con una brocha. Y horneamos por 15 minutos a 200 grados centígrados. Y ahora sí sacamos la bandeja del horno. Y a disfrutar de nuestro calzone. Exquisito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.